El escenario político de República Dominicana amanece con la noticia, el rumor, entre comillas, de una propuesta que le hizo Abel Martínez a Karen Ricardo, también precandidata, en la polémica consulta del PLD, ¿qué pronostico? No, más bien una predicción de un servidor. Eso no va a terminar bien. Oiga, lo que digo hoy, no va a terminar bien. Grabe esta frase que acabo de decir en el otro canal de Neody Santos. Abel Martínez le habría hecho una propuesta a Karen Ricardo de unos 10 millones de pesos. Y yo voy a comenzar revelando que en política, en efecto, las cosas se manejan así. Lo digo con conocimiento de causa. En política, a la hora de sentarse a negociar, esto no es un asunto de ideales. Es un asunto de números. Ahora bien, 10 millones de pesos a Karen Ricardo, en verdad me parece una cifra irreal. ¿Por qué? Porque ella no es una persona que tenga problemas económicos. Es una muchacha que tiene herencia, pero que también tiene negocios. Es exitosa. Karen Ricardo no necesita comprometerse políticamente por 10 millones de pesos. En verdad, habría que ofrecerle más dinero. Pero lo otro que voy a revelar, y esto sé que no será del agrado de ella, es que Karen Ricardo es un peón, por no decir un títer, un peón de Carlos Amarante Varet. Y aquí nos introducimos ya a un nivel, digamos, más fino de la reflexión. Porque oiga a razón de que Karen Ricardo viene a ser un peón de Carlitos Amarante Varet. Carlitos pertenece a la generación de Reinaldo, de Temístocles, de Leonel y de Danilo. ¿Qué significa eso en la mentalidad de Carlitos Amarante Varet? Y si dije Carlitos Varet Pérez, me confundí. Estoy hablando de Carlitos Amarante Varet. ¿Qué significa eso, señores? Eso significa pertenecer a esa generación significa que él solo compite con elementos de esa generación porque son sus iguales. Independientemente de que pierda, al menos la competencia se dio entre figuras del mismo nivel. Pero hoy día tenemos a Francisco Domínguez Brito, tenemos a Luis León, que ya declinó para apoyar a Margarita, tenemos a esta última, tenemos a Abel Martínez. ¿Y cuál es el asunto aquí? Que Carlos Amarante Varet, a men de que él sepa en su foro interno que él no tiene los números para competir con ellos, pero sí se siente superior. Y él no se va a rebajar a perder de una generación que está justo después de él. Por eso, entonces, él prepara el proyecto de Karen Ricardo. Es Karen Ricardo la que va a competir representando sus intereses porque ella pertenece también hasta cierto punto a esa generación que, desde luego, entiendo que Karen Ricardo no tiene, a nivel de edad, no se puede equiparar a un Francisco Domínguez Brito, que es que tampoco sea viejo, pero uno asume que Karen es un poco más joven. Pero debido a esta lectura que hace Carlos Amarante Varet, es que tenemos el proyecto de Karen Ricardo. Y también, no solo por el aspecto económico de que ella no necesita 10 millones de pesos, sino por el aspecto político de que ella responde a Carlos Amarante Varet y que el porcentaje que ella saque en esas elecciones internas, en esa consulta, es el porcentaje que va a administrar Carlos Amarante Varet en cualquier negociación si el PLD vuelve al poder o incluso en la oposición. Tenemos ahí, entonces, las dos razones por las cuales Karen Ricardo, al hacerle esta propuesta, habría dicho que no. Repito, número uno, ella no necesita 10 millones de pesos. Pero en esa misma línea, ella no tiene por qué arriesgar su figura política por 10 millones de pesos. Y lo segundo es que ella tiene un compromiso político con Carlos Amarante Varet, no con Abel, no con Abel Martínez. Y darle un giro a ese compromiso es venderse a partir de entonces como una figura desconfiable. Es por eso que las lealtades en la política se premian. Y es por eso que cuando usted va a hacer un giro en política y va a romper con un lazo X, tiene que pensarlo muy bien. Porque a partir de entonces, hacer negocios y acuerdos con otros colegas más adelante le será un poco más difícil. Porque lo que queda es la impronta de que usted rompió con el elemento que subió su proyecto, con el elemento que aportó, etcétera. Entonces, Karen Ricardo es fruto, si se quiere, del capricho, de la mentalidad de Carlos Amarante Varet, ex ministro de educación, que se siente pertenecer a la élite del PLD, aquella que representó los años de éxito de ese partido. Estoy hablando, repito, de Temístocles Montaz, de Danilo Medina, de Reinaldo Pared Pérez y de Leónel Fernández. Y por lo tanto, él solo compite con esa élite. Él solo pierde de esa élite. Pero él no se va a rebajar a perder de Abel Martínez o de Domínguez Brito. Porque a ellos, él los ve como muchachos. Y como son muchachos, le manda entonces su muchacha, que se llama Karen Ricardo, que Abel le ofreció el dinero. Yo no lo dudo. Yo no dudo que Abel le haya ofrecido una cantidad. Pero sospecho que fue más de 10 millones de pesos. Porque el propio Abel Martínez conoce que esa muchacha no se va, no necesita esos 10 milloncitos de pesos. Lo digo así, literal. Tiene herencia y tiene negocios propios. Dígame usted. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours o también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedon ganas 3 mil pesos cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedon ganas 300 pesos por cada peso apostado y todavía más. Si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedon ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un veinte por ciento de descuento los de la hipertensión y la diabetes a un treinta. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Señores, estamos en Radio Nacional. Mientras tanto, radio de cinco a seis de la tarde por escape ochenta y ocho punto nueve junto a Ángeli Moreno y Mario Herrera. Eso es de lunes a viernes, pero si has llegado hasta aquí en este corte es porque quieres lo mejor para el otro canal de Novi Santos e impolíticamente correcto. Así que te informo que tenemos nuestro Patreon. Puedes entrar ahora mismo encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano con tus aportes. Compramos más equipos, pagamos al personal fijo o hacemos contrataciones puntuales para acciones requeridas para optimizar lo que hacemos acá. Somos una plataforma, digamos, divergente. No dependemos de político o empresario. Dependemos básicamente de tu atención. Impolíticamente correcto. El otro canal de Novi Santos. Forma y contenido del juego de poder en República Dominicana. ¿Por qué va a terminar mal la consulta del PLD? Terminará mal porque realizar una consulta que es más bien una primaria disfrazada en un marco no de ilegalidad. Oiga bien, porque no están quebrantando la ley. Esto es un marco de alegalidad. Están realizando algo que no está amparado por ley alguna y que por lo tanto no se puede descartar utilizando la ley. En ese sentido, el PLD y el mismo Danilo Medina fue inteligente. Porque repito, es un marco de alegalidad. Porque la primaria como tal para elegir a un candidato tiene que hacerse en el 2023. Pero el PLD, guiado por la presión de Abel Martínez, hay que decirlo, y de Domínguez Brito, se abocó a un proceso precoz. Pero ese proceso precoz y a destiempo tenía que contar con la última palabra de Danilo Medina. Y esa última palabra es la confección de la modalidad de la consulta. Pero ¿qué ocurre? Que estamos en un juego de poder. Y yo voy a revelar ahora que, por ejemplo, se decía que Abel Martínez tenía la postura de que si no era el candidato, él se iba de vice de Leónel Fernández. Y la primicia que tengo es que tras filtrarse este rumor, el comité político del PLD mandó a llamar a Abel Martínez. Y yo, como tengo la fuente directa, yo desafío a Abel Martínez a que me desmienta. Y en esa reunión del comité político, Abel Martínez le juró a los restantes miembros de ese organismo, oigan que eso es mentira, que él va a aceptar los resultados, y que él no se va del partido de la liberación dominicana, y que si él no es el ganador, él va a apoyar al candidato que surja de esa consulta. Eso dijo Abel Martínez en esa reunión del comité político a la cual se le llamó de emergencia para que desmonte ante los restantes miembros que él no se iba del PLD. Y eso fue lo que él dijo. Entonces, yo no voy a reflexionar sobre eso en particular, sobre esa declaración que él dio allí. Yo simplemente me voy a sentar a esperar. Miren, miren mis brazos, así, a esperar cuál será la acción de Abel Martínez. Y si dicha acción va a respaldar lo que él dijo allí, no voy a reflexionar sobre ese punto en particular. Cumplo con dar la primicia de que tras filtrarse ese rumor de que él habría dicho, bueno, si no soy yo, yo tengo todo amarrado. Si no soy yo, me voy como vice de Leónel Fernández. Se reunió y dijo que no, que eso era mentira y que él se queda en el PLD. Eso dijo Abel Martínez. Pero yo digo que esa consulta va a terminar mal porque en el 2023 el PLD no puede prohibirle a nadie que se tire, que se tire y que por lo tanto exija la primaria porque lo que va a hacer esa persona es que se la va a jugar amparado en la ley y va a decir, ustedes tienen que hacer primaria. Ese candidato que ustedes escogieron tiene que competir conmigo ahora en las primarias legales. Y usted cree que no habrá gente, es más, yo se lo voy a poner más radical. Oiga, si el PLD como tal decide no ir, ahí usted puede esperar un caballo de Troya. Entiéndase que tanto en la fuerza del pueblo como en el PRM a los estrategas de ambos partidos para erosionar y fragmentar al PLD y debilitarlo, pueden decir, bueno, pero mira, pero vamos a hablar con fulano. Es más, hasta negocios pueden hacer fulano, te voy a dar 50 millones de pesos para que tú me aspires en el PLD. O por ejemplo, un pool, fulano, te voy a dar 25 millones. ¿Qué tengo que hacer? No, nada, aspira y exige la primaria. Si tú la exiges, tienen que hacerla porque esto es amparado por la ley y así hacen un pool de dos o tres candidatos y le arman un lío al PLD. Esa es una opción. Oigan, ya que estoy dando, puede ser que al PRM a este segundo no se les haya ocurrido esa idea y tampoco a la fuerza del pueblo. Bueno, pues se la di yo. Ahora, existe esa gran posibilidad y la van a aprovechar desde la oposición, así como los candidatos internos insatisfechos con Danilo Medina, insatisfechos con el comité político o un miembro del comité político que quiera pescar en río revuelto. Por eso es que digo que esa consulta del PLD no va a terminar bien. Eso va a traer conflictos y ya he descrito aquí distintas maneras en las cuales se puede llevar a cabo una, digamos, un caos, provocar un caos interno en el partido de la liberación dominicana.